La palabra fold en inglés significa doblar. De ahí viene, o hay una relación latina con el folio. Ahora, si yo le digo que hay una raza escocesa de gatos que tiene las orejas dobladas al revés, usted no me lo va a creer y quédese y yo se lo muestro. Cuando intentas darle una pastilla a tu gato, se convierte en un león. Basta de angustia y peleas. Meltras Potom es una pipeta, por lo que desparacitar a tu gato ahora es fácil y seguro. Pedile Meltras Potom para gatos a tu veterinario de confianza. Otro producto de Laboratorio Brogware. Resultado del puerto. Se estresan los peces. ¿Sí? No. Una gata con las orejas dobladas. Te lo prometí. Gatos raros. Y si hablamos de gato, hablamos con Ami Peirano. Ami, gracias por estar con nosotros una vez más, pero contame un poco de qué se trata, quién nos trajo, quién es tu invitada. Hoy nos visita Ángeles con una camada, ella es la mamá, los gatitos los vamos a ver después. Esta raza se llama Scottish Fold, porque los primeros aparecieron en Escocia y Fold en inglés significa doblado, plegado. Doblado. Tiene las orejitas dobladas hacia afuera. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Como si fuera un perrito. Exactamente. Digamos, como normalmente los perritos tienen dobladas las orejas. Sí, que por supuesto no le dificulta para nada la audición. Lo que sí tiene el criador, como Ángeles, tiene que tener mucho cuidado cuando cruza los Scottish. Es una raza que no se debe cruzar entre sí. Siempre hay que apelar... ¿Orejas dobladas con otro gato de otra raza? Británico. Incluso se han cruzado con americanos de pelo corto. ¿Qué pasa si cruzo dos de orejas dobladas? Bueno, trae problemas genéticos congénitos. Ya desde el vamos se ven que son una artritis congénita que le dificulta mucho el caminar. También tiene la cola muy torcida, deformada, lo cual le dificulta el timón de que tantas veces hablamos, Juan Contigo. Entonces, tiene mucho mérito los criadores como Ángeles porque tienen que ser muy cuidadosos al criar. Esta gatita, el gato macho, ¿cuál es? Es un Scottish Stripe. O sea, es igual de esta raza, pero nació con orejas paradas. Por eso se llama Stripe. Exacto. Porque tiene las orejas... Derechas. Sí, ellos nosotros hacemos cruza de orejas caídas con orejas paradas y puede dar algunos de orejas caídas y otros de orejas paradas. Los de orejas paradas, de Scottish Stripe, los de orejas caídas, de Scottish Fall. ¿Cómo es el Scottish Fall como gato? ¿Cómo es su cuerpo? Tiene que ser bien redondito, así como la ven a ella, con ojos grandes, redondos, con un lindo perfil. Pelo largo, pelo corto también puede ser. ¡Apa! Es interesante. Esta sabemos que es gata. A ver, a mi peirano, decíle a mi tía Dora, ¿por qué vos, mirando a este animal, sos capaz de decir, es gata, no tengo que mirarle la etiqueta? Bueno, yo creo que los que nos siguen desde hace tantos años saben que cuando un animal en tres colores... Hay tres que lo vieron por primera vez hoy. Cuando un gato tiene tres colores, hay un 99,95% de posibilidades de que sea hembra. ¿Sabés que el mundo te voy a mostrar los cachorros? Después de los cócicos. ¿Sabías que los dientes sanos prolongan la vida de tu perro? Hueso dental. Cuida la boca de tu perro mientras lo nutre y lo alimenta. Hueso dental. Combate el sarro y el mal aliento y entretiene a tu perro. Si buscas un premio sano y rico para tu perro, dale Hueso dental y ayudalo a mantener sus dientes sanos. Hueso dental. La recompensa más saludable para tu perro. Pedilo en tu veterinaria o en tiendas de mascotas. Hola, llegué. ¿Cómo le pasó a mi bebé? Ay, mi corrucocococo, chica linda. Hay muchas formas de comunicarte con tu mascota. Y una, de protegerla contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Pipeta Power. La pipeta es Power. Como te das cuenta, te estoy mostrando un gato con las orejas dobladas. No. Pero si es un Scottish Fold, me dijiste que era un Scottish Fold. Pero no, Juan, pero es un Scottish Fold. No, es un Scottish Stride. Pónganse de acuerdo. Yo te invito a mí y te digo que traigas a Ángeles para que me traiga una raza de gatos que tiene las orejas dobladas y me traes uno con las orejas derechas. No entiende, no entiende. Pero ¿cómo? Ángeles te explicó que a veces salen con las orejas derechas y a veces con las orejas dobladas. ¿Y este es un Scottish Fold, oreja derecha? No, en realidad es un Scottish Stride. No es un Scottish Fold, oreja derecha. Bueno, pónganse de acuerdo. Si es Stride, no es Fold. Esa bien, Juan. ¿Y cómo se va a cruzar con un Fold? No, no se cruza con... Ese sí se puede cruzar con un Fold. ¿Este sí? Sí. ¿Tiene el gen adentro? Sí. ¿Lo lleva en la sangre? En la sangre. En la sangre lleva la oreja doblada. ¿Y estos son hermanitos? Son hermanitos. O sea, misma lechigada. ¿Este nació, esta nació con las orejas paradas y este o esta? Macho, macho. Macho. Y este macho de orejas dobladas lo juntás con una hembra de orejas dobladas y hay una alta probabilidad que te dé cachorritos con problemas. Ángeles, ¿cualquier color es aceptado? Sí, están todos los colores en los Scottish. ¿Y el pelo tiene que ser corto, semilargo, largo? Existe, pelo corto, como ellos que salieron de pelo corto, porque la mamá es de pelo largo, pero el papá de pelo corto y me cortaba pelo largo y de pelo largo como la mamá. Todos los colores aceptados, pelo corto, pelo largo, aceptado. Hacés como ángeles que cruzan pelo corto con pelo largo a los efectos de lograr calidad del pelaje y tersura, suavidad del pelaje, seguramente vas a ser capote con los Scottish Fold. Vamos al ranking felino de los Scottish Fold. Me lo voy a copiar. Y ustedes me lo van a rebatir o no. Inteligencia, tres patitas. Es un gato inteligente, ahí los está poniendo Hernán. Tres patitas de inteligencia, cuidados, dos patitas, porque tienen salud de tres patitas. O sea, cuidado, dos patitas, salud, tres patitas. Vocalización, son pocos vocalizadores. Maullan poco, hablan poco. Una patita y media, siendo muy desprendido. Dependencia afectiva, tres patitas. Son pegotes de la gente. Están junto a su dueño y junto a la gente. Actitud de juego, medianamente juguetones, dos patitas y medias. Compatibilidad con otros animales, dos patitas y medias. Compatibilidad con extraños. Viene tu tía del campo, dos patitas y medias. Si tu tía es buena, macanudo. Si tu tía no le gustan los gatos, los tipos lo perciben como cualquier gato y se esconden. Temperamento tranquilo, el espacio necesario escaso y la esperanza de vida, 13 a 15 años, como la de cualquier gato. Gato de orejas doblada pa' dentro, no pa' fuera. No. Pa' dentro. Esto se llama Scottish Fall. Y te los trajimos acá. Gracias Ángeles por estar con nosotros. Gracias a mi peirano. Scottish Fall. Un gato de orejas dobladas. Limpiar los dientes con el agua que toma mi perro no es posible. Sí es posible. Acuadent. Retrasa la formación de sarro dentario y las limpiezas dentales. Acuadent. Otro producto de Birbac. Distribuye y comercializa. Laboratorio Ruminal. Hola, soy Soledad y soy miembro de Conexión Animal, una protectora que trabaja en la ciudad de Lobos. Él es falucho, tiene aproximadamente 15 años y es un viejito que fue abandonado por sus dueños en la calle y tras ser atropellado y estar unos días abandonado, nosotros nos hicimos cargo y bueno, hace ya un rato que estamos transitando su recuperación, él también espera ser adoptado. Ella es la negra, tiene aproximadamente 5 años, fue abandonada en un campo, está castrada, estamos esperando que la adopten, se lleva muy bien con otros perros, ya que convive con 20 más. ¿Se estresan los peces? ¿Sí? No. Sí, los peces se estresan por diferentes causas. Pueden sufrir estrés que culminará en un debilitamiento del sistema inmune y en el contagio de enfermedades. ¿Usted elige siempre lo mejor? Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el flotting de Jullet. Nos vamos a despedir, nos vamos a despedir hasta pronto, con seguridad. Gracias por estar allí, por enviar sus consultas a www.drromero.com.ar, por seguirnos en las redes sociales, por escucharnos en Pop 101.5, la radio más escuchada de todas las radios argentinas, los domingos de 9 a 11 de la mañana en Como Perros y Gatos. Y gracias por portarse bien y ser cada día más animales.